informe de gestión 2023 facultad de odontología sede bogotá eje estratégico 1 construcción de nación y paz sostenible desde los territorios programa 1 la facultad de odontología participó en la implementación de estrategias académicas para la sede tumaco así como en acercamientos para la inclusión educativa en la sede orinoquía proyectos de extensión solidaria y atención primaria en salud bucal para niños indígenas y campesinos del tolima programa 2 de acuerdo con los lineamientos de la oficina de gestión ambiental la facultad ha abordado las problemáticas ambientales con la concientización de la dimensión del impacto ambiental que nuestro quehacer genera se han tomado medidas y programas sobre los componentes de calidad del aire energía agua calidad visual del paisaje y residuos en este contexto de cultura ambiental se realizaron nueve eventos contando con una participación de 373 asistentes tras la realización de auditorías internas y externas en relación con el sistema de gestión ambiental las normas ISO 1400 y 14001 y con tec y la visita de secretaría distrital de salud se emitieron diversas alertas tempranas en total se identificaron nueve hallazgos de los cuales ocho ya fueron subsanados eje estratégico 2 liderazgo académico nacional en un entorno global programa 3 en el año 2022 la facultad recibió la renovación de acreditación por ocho años para el programa de pregrado durante la vigencia del 2023 como parte de los compromisos adquiridos para el plan de mejoramiento se han realizado 11 reuniones con el fin de continuar con el proceso de autoevaluación permanente del pregrado dentro de estas mismas dos fueron con docentes de la facultad que permitieron la socialización del proceso en la actualidad hay dos programas de posgrado que presentaron el documento de autoevaluación para su reacreditación uno de los posgrados está en espera de la resolución de acreditación adicionalmente se encuentra en proceso la documentación para otros cuatro posgrados con la propuesta del centro de diagnóstico y diseño digital de la facultad se adquirieron nuevos computadores y software con las tecnologías especializadas en diseño 3d acompañadas de entrenamientos y capacitaciones en diseño digital y demostración de producción 3d la facultad participó en el 33º encuentro nacional de investigación odontológica con un total de 26 ponencias una de ellas fue ganadora del premio colgate 2023 en este evento se brindaron apoyos económicos para la movilidad de 20 estudiantes y 6 docentes en el primer semestre también participamos en el evento de la yadr en el cual se brindaron apoyos económicos para la movilidad de 22 estudiantes y 17 docentes programa 4 en cuanto a ponencias internacionales se brindaron apoyos económicos a 5 docentes de la facultad adicionalmente 4 docentes de la facultad se destacaron como conferencistas en eventos nacionales e internacionales desarrollando un total de 24 conferencias en el marco de la propuesta de reforma académica para la internacionalización del currículo se han desarrollado encuentros con la universidad de chile y la universidad autónoma de baja california producto de estos diálogos de buenas prácticas se crearon lazos de comunicación con estas universidades y se despertó el interés en generar convenios a futuro gracias al programa de internacionalización se reactivaron las solicitudes de convenios en comparación con años anteriores estableciendo conexiones con diferentes universidades en el contexto nacional e internacional se fortaleció la movilidad saliente de estudiantes de la facultad llegando incluso a duplicar la cantidad de estudiantes con movilidad académica saliente con respecto al año 2022 la reactivación de esas conexiones también se vio reflejada en la movilidad docente con más de 100 procesos de movilidad realizados eje estratégico 3 armonización de las funciones misionales para la formación integral programa 5 se realizó la programación para cubrir todas las necesidades académicas de 789 estudiantes de pregrado y posgrado a partir de esa planeación se ofertaron 55 cupos de admisión regular para cada semestre algunos de los principales retos académicos consistieron en la enseñanza aplicada de asignaturas impartidas en otras facultades como medicina y ciencias la vinculación de profesores de la facultad en diferentes temas especializados y la participación significativa en el programa de recuperación de espacios académicos y de práctica del hospital san juan de dios el represamiento de estudiantes en las asignaturas clínicas hizo necesaria la oferta de otros horarios para incrementar la cantidad de cubos gracias a la programación clínica regular de lunes a viernes y sábados en jornada de cinco horas se logró un cubrimiento de más del 95% de la necesidad de cubos en los dos semestres del 2023 se ofertó la lectiva de contexto para la sede de bogotá el sida como realidad del proceso vital humano contando con un total de 180 participantes asimismo en colaboración con la sede manizales y la dirección nacional de bienestar se dictó satisfactoriamente otra lectiva en el segundo semestre del 2023 en cuanto a la atención de pacientes en la facultad en el año 2023 hubo más de mil interesados que fueron citados de los cuales más de 800 asistieron a la jornada de valoración inicial para dar inicio a sus tratamientos odontológicos con el fin de fortalecer el proceso de prácticas y pasantías se realizó el convenio con la universidad de antioquia y está en proceso el convenio con el instituto de medicina legal en el ámbito internacional se estableció el convenio con curadén de suiza y un protocolo de intenciones con la universidad federal de matogroso de brasil durante la gestión se otorgaron diferentes tipos de reconocimientos y apoyos económicos a 48 estudiantes bajo diferentes figuras enfocadas en el apoyo académico y administrativo de la facultad la modernización de la infraestructura tecnológica de la facultad se dio a través de la adquisición de diferentes equipos de cómputo el aumento de la capacidad de redes inalámbricas y la adquisición y dotación de aulas con seis televisores para el apoyo a las clases teóricas programa 6 se realizaron diferentes convocatorias internas enfocadas en estimular la investigación la creación artística la innovación la resolución de problemáticas del campus y la divulgación del conocimiento con asignaciones superiores a los 90 millones de pesos la producción académica de la facultad se caracterizó por la publicación de 22 artículos y un libro también se apoyó financieramente la revista de la facultad se apoyó el semillero de investigación de estudiantes del pregrado de la facultad con 13 capacitaciones y el apoyo de 11 docentes externos y cinco casas comerciales finalmente se apoyaron los proyectos de investigación de más de 40 estudiantes de la facultad en las clínicas y laboratorios se adelantaron actividades de extensión con diplomados de estética rehabilitación oral y complejidad endodóntica cursos capacitaciones y conversatorios en temas de interés se prestaron 10 servicios con más de 70 usuarios internos y externos generando ingresos superiores a los 300 millones de pesos en el ámbito de la investigación y spin-off el proyecto de células madre sigue siendo parte del acelerador a mentor adicionalmente hay cuatro grupos de investigación que siguen estando activos con proyectos ganadores los cuales están compuestos por 61 docentes y nueve investigadores con formación doctoral programa 7 para el fortalecimiento del bienestar universitario se desarrollaron actividades artísticas y culturales en la semana de inducción para 50 estudiantes se implementó el programa de primera escucha y asesoría psicosocial para todos los estamentos con estrategias para el apoyo y guía en situaciones que afectan la salud mental la estabilidad emocional y el desempeño académico adicionalmente se continuó con el respaldo ofrecido a los estudiantes el cual incluye apoyo alimentario económico de alojamiento y transporte y se extendió a más de 160 estudiantes de la facultad se desarrollaron distintas conmemoraciones como la celebración del día del odontólogo con 800 participantes la celebración del día del niño con 35 niños de estudiantes docentes y administrativos la actividad del cierre del año con 60 participantes y el carnaval unal entre otros con el fin de realizar un acompañamiento más cercano con los estudiantes se hizo la designación de 85 docentes tutores quienes estuvieron acompañando a 876 estudiantes en el primer semestre y a 792 estudiantes en el segundo semestre del año con los docentes tutores se desarrollaron talleres acerca de las estrategias para el acompañamiento solicitudes comunes de los estudiantes y primeros auxilios emocionales sin embargo se han identificado dificultades en la frecuencia de la comunicación en cuanto a la gestión de egresados desde la extensión de la facultad se tiene un importante relacionamiento con ellos ya que están dentro del público predilecto para participar en las actividades de educación continua y permanente 217 egresados participaron en estas actividades en el 2023 actualmente la facultad realiza el acompañamiento a los 135 estudiantes de programas especiales peama paes y víctimas del conflicto 12 de los cuales ingresaron en el 2023 eje estratégico 4 universidad autónoma y sostenible programa 8 la gestión administrativa y financiera de la facultad de odontología se encuentra basada en el compromiso con la prestación de servicios clínicos de alta calidad vinculados a las prácticas académicas en el 2023 se logró el aval de la sede para la puesta en marcha de adecuaciones en la infraestructura del edificio 210 conllevando al inicio de obras para mejoras en baños remodelación del salón de radiología y la implementación de un elevador para la inclusión y movilidad de personal con discapacidad adicionalmente la asignación del edificio 910 permitió contar con espacios académicos apropiados al programa de odontología los ingresos para la facultad del fondo especial sumaron un total de 3 mil 405 millones de pesos provenientes de los ingresos por servicios de pregrado y posgrado los derechos administrativos del posgrado la liquidación de proyectos de extensión y por rendimientos financieros los gastos de la facultad del fondo especial sumaron un total de 3 mil 313 millones de pesos de aspectos como la adquisición de mobiliario equipos tecnológicos insumos clínicos gastos de personal la vinculación de estudiantes los trabajos de laboratorio y el mantenimiento a la infraestructura los ingresos para la facultad del fondo de investigación sumaron un total de 553 millones de pesos y se originaron de los derechos académicos y devolución de iva y de los recursos de inversión del nivel sede y nacional los gastos de la facultad del fondo de investigación sumaron un total de 401 millones de pesos de aspectos como las convocatorias de facultad la financiación interna y los proyectos de inversión a convocatorias de sede y nivel nacional la compra de equipos y mobiliario para laboratorios los apoyos para asistencia a eventos y la revista acta odontológica programa 9 se llevó a cabo satisfactoriamente el concurso profesor al 2023 durante el primer semestre dando como resultado la vinculación de tres nuevos profesionales a la planta docente el concurso profesor al establecido para el segundo semestre tuvo que suspenderse temporalmente debido a los problemas de conectividad al interior de la universidad se planea desarrollar este proceso en la vigencia 2024 en cuanto al fortalecimiento del personal se gestionaron 46 procesos de contratación en el área de jefatura de clínicas y laboratorios y 22 procesos de contratación en el área de laboratorios externos los insumos derivaron en más de 29 mil procedimientos clínicos atendiendo 5.116 pacientes con 23.616 atenciones mediante el sistema de quejas y reclamos de la plataforma institucional la facultad ha podido evidenciar puntos de mejora para la prestación de un mejor servicio durante el año se registraron un total de 95 peticiones quejas reclamos y solicitudes se evidenció la necesidad de mejorar el tiempo de respuesta a las quejas y la implementación de un sistema de seguimiento para las mismas con respecto a la mejora de procesos y procedimientos se ha adelantado una revisión de cargas y procesos de cuatro oficinas de alta importancia para los servicios académicos de la facultad gracias a la información obtenida se realizó una propuesta de solución enfocada en cuatro ejes la capacitación y divulgación de diferentes temas relacionados con la facultad la importancia de la institucionalización del paciente la actualización estratégica y el apoyo tecnológico durante la vigencia se dictaron los diferentes cursos teóricos y prácticos para el pregrado y los posgrados contemplados en los planes de estudio contando con un cubrimiento de más del 95 por ciento de la necesidad de cupos se realizó la recepción y trámite de 263 solicitudes estudiantiles durante el 2023 relacionadas con la cancelación de periodo académico cancelación de asignaturas modificación de notas traslados inscripción extemporánea carga mínima y permisos académicos adicionalmente durante las semanas de ediciones y cancelaciones se tramitaron 859 solicitudes en el primer semestre y 891 solicitudes en el segundo semestre programa 10 durante el año 2023 se realizaron 120 modificaciones a la página web entre contenido cambio de personal divulgación de eventos convocatorias de pacientes información de admisiones a posgrados entre otros temas en cuanto a la presencia en redes sociales la facultad cuenta con más de 2.300 seguidores en instagram facebook y x en las cuales se destaca el contenido relacionado con las convocatorias para el concurso profesoral los cursos de extensión los proyectos destacados en eventos de investigación entre otros debido a las afectaciones presentadas en la infraestructura tecnológica de la universidad de forma alternativa se creó un nuevo dominio web con el fin de publicar toda la información relacionada con el concurso profesoral